¿Qué hace loco? Seguimos con el Sword Art Online Y nada, estábamos descubriendo Tenemos que saber que onda en Premiere, ¿no? Ese NPC raro que hay Que nadie sabe que es Y nada, cuando estábamos yendo a un castillo Nos encontramos con un golem que nos podemos pasar Así que nos dijeron que vengamos por acá ¿Dónde era? Nivel 3 En el capítulo anterior Bueno, no en el capítulo Yo después detrás de escena peleé con un End Nivel 95 Me llevó un ratito matarlo Porque si bien soy nivel 80 Que es algo que me ofreció el juego La verdad le dije que sí Me lamento haberle dicho que sí Haber subido a nivel 80 Pero no importa Subir nivel 80 no tiene nada que ver No significa que te volvés súper poderosa Significa que subí de nivel Sí, te sube la vida Pero 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 las armas y armaduras Todavía sigo teniendo Armaduras muy Muy débiles, ¿no? Bueno Y ahora tenemos que volver a Para arriba Ay, Dios Lo juego a esto que tienen Tienen un tema con las luces A ver si lo puedo No No Pero bueno Tiene aquí Y acá Y acá Hasta ahora Mucho las misiones Oh, gracias por ser de Dios Estamos teniendo más Diálogos Que Que momentos En que En que Controlamos al personaje ¿No? Vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Tengo que superar el que tengo yo. Gracias. 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 A ver cómo vamos. Son grandes, ¿eh? Los mapas. Si bien te marca, es bastante lineal. Y a su tiempo recorrerlo también, ¿eh? A ver, ¿dónde te veo bien? ¿Dónde vas? Ah, por acá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Gracias por ver el video. 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 Bien, ¿para dónde vamos? No tengo... Como que me falta el mapa de la zona acá adentro. No, no, no lo veo. Tengo una mapita... Puedo agrandar el mapa, chico, ¿no? En el minimapa les puedo agrandar. Pero molesta. Ah, mira, si dice eso, no es. Ya por otro lado. Vamos. 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 Speaker 3. Vamos. Vamos. Ah, acá tengo aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora doblamos. Ahí huele todo. In your face, papá. Gracias. 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 el otro que puedo hacer es temporalmente 3 el problema es que no ve una goma a ver si puedo y ahora si vemos donde debemos ir exactamente se una goma me tapa todo el mapa a ver probemos otra cosa igual ya se donde tengo que ir así que a ver a ver a ver Gracias por ver el video. 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 Y ahora chiquito... Bueno... Gracias por ver el video. Y... Bueno... Y... 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 Me da alguna idea de dónde está el... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Ah, no me deja interactuar con el loquito. Vamos a dejar el capítulo. Hoy ya tenemos uno de los dos objetos que necesitamos para hacer la pólvora y destruir esa pared de piedra que hay. Así que nada, seguiremos en el próximo capítulo. Si el video te gustó dale like, compartir, suscríbete, activa la campanita que te avisa cuando subo videos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Chau.